Silencio Románticamente Siéntelo Este pasión musical Es sólo para ti Cien hipermenis Y los románticos de Saray Y tú bailamos Rompiendo caquitos de aquí para allá Rompiendo caquitos de aquí para allá Rompiendo caquitos de aquí para allá ¡Singurita! ¡Caderita! No entiendo Dime ¿Por qué no dijiste nada? Dime corazón Que tú nunca me amabas ¿Por qué yo creí en tu amor? Todo te creí Tú solamente me lastimabas ¡Y le decimos! No dijiste nada desde un principio Que sólo quisiste jugar conmigo Simplemente quisiste jugar con mi amor Pues tú ¿Por qué no dijiste nada desde un principio? ¿Por qué? Que sólo quisiste jugar conmigo Dímelo Simplemente quisiste jugar con mi amor ¿O es tú? ¿O es tú? Lástimaste mi corazón Lástimaste mi corazón Destruiste mi ilusión ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste sincero? Sincero conmigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo duele! ¡Báilalo! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡Solteritas! ¡Solteritos! ¡Báilalo! No entiendo ¿Por qué no dijiste nada? No entiendo corazón Que tú nunca me amabas Y confié, yo creí en tu amor Pero tú solamente me lastimabas ¿Por qué no dijiste nada desde un principio? Que solo quisiste jugar conmigo Simplemente quisiste jugar con mi amor Pues tú lastimaste mi corazón ¿Por qué no dijiste nada desde un principio? Dímelo, dímelo Que solo quisiste jugar conmigo Simplemente quisiste jugar con mi amor Pues tú lastimaste mi corazón Sin llorar, sin llorar Sin llorar, sin llorar Jennifer Abraham Chipala Dilo Esta es tu inspiración Fui unir Olivia Puro corazón Y este pasito te va, te va, te va a gustar ¿Por qué no dijiste nada desde un principio? ¿Cómo dices? Que solo quisiste jugar conmigo Simplemente quisiste jugar con mi amor Pues tú lastimaste mi corazón ¿Por qué no dijiste nada desde un principio? ¿Por qué? Que solo quisiste jugar conmigo ¿Lo canto? Simplemente quisiste jugar con mi amor Pues tú lastimaste mi corazón Baila Baila Zapateadito 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 Así, así, así Muévete Así, así Muévete Así, así Muévete Así, así Es Dios Elmer Javier Sotracosa Juliaca Perú Pasito por aquí Pasito por allá Muévete 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 Alza la mano La mano Y dos arriba Alza la mano La mano Y dos arriba ¿Dónde están los solteros?